El misterio que llevó al matrimonio de la reina Sofía y el rey Juan Carlos al peor final. Los reyes eméritos se encuentran separados tras varios escándalos mediáticos. Tras una vida de compromisos reales, tres hijos y ocho nietos, el matrimonio de la reina Sofía y el rey Felipe parece haber tenido un final entre cuerdas, uno que no se hizo ni se hará oficial, y que lleva consigo el sufrimiento durante años de una consorte que tuvo que recibir los peores rumores de deslealtad, mismos de los que estaba al tanto toda España. Por años se ha dicho que el rey Juan Carlos habría tenido amigas especiales, y compañeras que vinieron a desprestigiar su matrimonio. Pero esto nunca ha sido una realidad oficial para la familia. El rey Juan Carlos y la reina Sofía estuvieron juntos, aparentemente, hasta hace dos años cuando el emérito decidió exiliarse en Emiratos Árabes Unidos, debido al escándalo financiero que protagonizaron España. Tal como lo ha explicado en varias oportunidades el periodista Jaime Peñafiel, el divorcio nunca fue una opción para Sofía de Borbón. Ella podía haberlo hecho, pero ha preferido la indignidad de mantener su papel, su estatus, cuando toda España sabía las historias del rey Juan Carlos, comenta. Todo ese misterio y el no haber tomado una decisión a tiempo llevó al matrimonio de la reina Sofía, y el rey Juan Carlos al peor de los finales. Para hacer referencia a esta afirmación, el periodista especializado en realeza cuenta una de las más escandalosas anécdotas que surgen desde Zarzuela, una escena que había dejado por sentado la fuere crisis matrimonial que atravesaron durante años los padres del rey Felipe. Odiame, pero fastídiate, que no te puedes divorciar, reclamaba la reina Sofía en medio de una discusión a Juan Carlos, a lo que él respondía, te odio, te odio. Las marcadas diferencias entre los reyes eméritos han quedado en evidencia en los últimos dos años, cuando el rey Juan Carlos decidió autoexiliarse, y no ha recibido no una sola visita de su esposa en todo este tiempo. Sofía no ha ido una sola vez a verlo. De hecho, las infantas, Elena y Cristina, iban a ir esta semana a verlo para celebrar su cumpleaños, y tras una comida con su madre decidieron no ir, contó Jaime Peña Fiel, en referencia a la última visita que recibiría el rey Juan Carlos de sus hijas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.